Luego de más de 10 años de lucha y gestión permanente, el Gobierno Regional de Pasco logró arrancar al Gobierno Central más de 12 millones de soles que serán invertidos en el Plan de Cierre Integral de los Pasivos Ambientales del Río San Juan y Delta Upamayo. Después de 80 años de desidia y contaminación, el Gobierno Central, a través de activos mineros, intervendrá en más de 48.8 hectáreas, beneficiando a las comunidades de Cochamarca, Vico y San Pedro de Pari. Dos años de ejecución de este importante proyecto de remediación a cargo de la empresa CROVISA SAC, cinco años de mantenimiento y monitoreo constante, fortaleciendo la dinámica económica de los pueblos de la Meseta del Bombón, generando puestos de trabajo directo e indirecto, a través de la contratación de mano de obra calificada y no calificada del Distrito de Vico. 12 millones 324 mil soles para los Pasivos Ambientales del Delta Upamayo, del Lago Chincha y Cocha, ingeniero Teodulo Quispe Huertas, gobernador regional, trabajo y más trabajo, construyendo el cambio.